Bienvenidos a Tango Leaks Entrevistas. Hoy vamos a tener el placer de charlar con un guitarrista histórico de la guitarra de tango y de la guitarra rioplatense. Desde el Uruguay, el maestro Hilario Pérez. Bueno maestro Hilario Pérez, estoy realmente muy contento de haber podido llegar a usted a través de Fabián, porque realmente usted lo que sabe de historia, lo que conoce de la guitarra de tango, va a ser algo muy interesante para todos los jóvenes y no jóvenes guitarristas de tango y otros géneros que van a aprovecharlo infinitamente creo. Así que me encantaría empezar Hilario con usted sabiendo cómo es la historia de la guitarra tango en Uruguay. ¿Cuál fue todo el proceso digamos cronológico que me pueda determinar y en qué momento entra usted en ese proceso? ¿En qué momento entra usted? Bueno mire, el primer guitarrista que grabó acá en Montevideo se llamaba Julio Términ. Ese hombre fue descubierto por un estudio digamos volante que tenía la Víctor, alquilaban un camión o un garaje y allí es donde desempeñaban la tarea y al que estaba descoyando en ese momento lo hacían grabar. En ese momento el que sonaba era Julio Términ que tenía muchos alumnos y además integraba un trío de guitarras que lo componían el mismo Julio Términ, Manuel Quintana y Méndez que era el padre de las hermanas Méndez, un dúo de cancionistas como acá en Uruguay que tuve el honor de grabar con él. ¿Qué pasa? De un lado grababa Julio Términ, del otro lado grababa el estudio de guitarras Uruguay se llamaba. Pero ¿qué pasa? Había una influencia de ese trío sobre los temas que había escrito Alberto Gagliotti, o sea, he conocido Bachicha, los milongones. Bien, buenísimo Bachicha. Ese hombre compuso 15 o 20 milongones, que quiénes los tocaban bien, que yo tengo las grabaciones, los hermanos Tripaldi, Lucho y Federico Tripaldi. Yo tengo las grabaciones. Inclusive tengo tres o cuatro grabaciones donde toca Albert Carlevaro, Agustín Carlevaro y Julio Fontera, uno de los tres guitarristas más famosos del país, que era Fontera Piso y Aguilar, Fontera Piso Reversaro, Fontera Piso Falco, Fontera Piso... Yo qué sé, y todos los últimos eran los que venían a arruinar, pero siempre Piso era el que era el ritmo, pero era compadre de Fontera, siempre lo ponía pegadito por lo corto del apellido. Fontera Piso y Furano, ¿verdad? Bibilacua también, que se llamaba Alfredo Bibilacua igual que el pianista de ustedes. Exacto, Bibilacua, totalmente. Ah, mirá. Alfredo también se llamaba, tocaba muy bien la guitarra. Tengo algún instrumental de Alfredo Bibilacua. Entonces, ¿qué ocurre? Empezaban a fogear como gritaba Tripaldi cuando estaba por llegar al final y le echaba, ¡fuego! gritaba, ¿no? Cuando terminaba el tema. Pero venían embalados, venían y eran todos como si fueran vinocones a por la vez de tango, no era tango. Y tengo una grabación de Julio Tellman que se llama Pericón, El Rancho, y después tiene el estilo de guitarra Uruguay del otro lado. Bueno, bueno, ahora, ese fue el primer guitarrista. Después cuando Mario Pardo, no sé si usted tiene conocimiento de quién era. Sí, qué grande Mario Pardo, qué guitarrista. Sí, y cantó, era de Carmelo, y ese hombre trajo a Aguilar a Buenos Aires. Ah, perfecto. Aguilar llega a Buenos Aires a través de Mario Pardo. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Hay en las grabaciones con Mario Pardo, pero Mario Pardo no quería hablar con él porque como ser humano no era un tipo muy bien, digamos. Era un virtuoso en la guitarra porque él fue el que implantó el plectro en Buenos Aires. ¿Sabe lo que es el plectro? Exacto, Aguilar, sí, sí, la púa, exactamente. Aguilar a la púa. Él implantó la púa en Buenos Aires. Y otra cosa más le voy a decir que a lo mejor usted no lo sabe, que no tiene la obligación de saberlo, que él, como era de tripa, la cuerda, él hacía los trémosos y recalentaba, era muy finita la primera. Se reventaba. ¿Qué hace? Pone una cuerda de acero. Pone el mí de la prima de acero. Ah, o sea, Aguilar le pone la primera de acero en ese momento. No, no hay problema. Qué bárbaro. Yo tengo las grabaciones de José del año 22, que lo acompaña Maciel. Después, las otras grabaciones de Arte, lo acompaña Pessoa, la última grabación que tiene, que es una grabación eléctrica, en los instrumentales de Aguilar, antes de estar grabando con Barbieri y con Riverol, ese instrumental es con Pajés, que hace Las Madres Selvas y Manos Brujas. Es la única grabación eléctrica de Aguilar. La única grabación eléctrica que tiene. Después son todas las artistas. O sea, entonces, Aguilar está usando, durante todas esas grabaciones, cuando él inicia, ya la primer cuerda, la prima es de acero para las grabaciones. No, él le puso la cuerda de acero ya cuando estaba con Corsini. Perfecto. Fue con Magaldi, fue con Corsini y después estuvo con Cardillo. Bueno. Pero ahí el tipo solucionó el problema que se le reventaban las cuerdas. ¿Sabés qué es la cuerda de tripa? No es de la tapa del gato y nada por esto. No me recuerdo ahora la denominación. Es la piel del intestino. La piel. Exactamente. Sí, sí, sí. Habani, bueno, y un día hablando con Atilo Rapat, que fue el más grande maestro de guitarra que hubo en Sudamérica, Atilo Rapat, ese hombre me dijo, nunca voy a escuchar la calidad y la ternura, la dulzura del sonido de la cuerda de tripa, me dijo. Bien. ¿Se acuerdan? Bien. Ahora, claro, ahora después vino la cuerda de acero y después vinieron las otras cuerdas de nylon, ¿verdad? De perlón, no quieras llamarlas, pero eso es del 60, del 55 por acá. Para adelante. Por adelante, bien. Y la de acero venía con un botoncito de bronce al final para que no pasara por... Exacto, exactamente. Ahora, yo digo que merece esa gente que lo recuerden porque ellos dedicaron toda su vida a la tarea que no se ponían una media en la cara y andaban con una recortada imponiendo nada más que escultura, ¿me entiendes? Entonces, es una lástima que no se les nombre a ellos. Exactamente. Porque no nombran a los guitarristas. Exactamente. Sí, 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 exactamente. No hablan de Canaro, de Cantón y de los autores. ¿Y por qué no hablan de los guitarristas? Que además otra cosa le voy a decir, Julián, Gardel nunca respetó los tiempos. Escuche lo que le digo. A ver, a ver. No se le antojaba, porque él sabía, pero él cantaba a su manera. Y las guitarras lo que ponían a full. Perfecto. ¿Entiendes? Volaba, el volante era Aguilar. Y lo que podía hacer la introducción a veces era segunda que era Barbieri y el ritmo continuamente. Y le pasó el ritmo de Barbieri y eso lo pasó a Riverol. El ritmo con el pulgar tapado con la palma de la mano. ¿Entiendes? Ese es el tango. Pero hay una cosa. Si se le da respeto a esta gente, que nadie le sopló al oído como era el tango cuando ellos estuvieron acompañando a Gardel. Y José Ricardo, por ejemplo. Era una orquíntura negro con esa guitarra. Hermoso, hermoso. ¿Por qué no nombran a los acompañantes de Gardel? Que les tocó acompañar al hombre más difícil de todos. Exacto. Empezaron con el más difícil. Escuché un día, pongo el grabador, pongo el pasadisco y yo quiero acompañarlo a Gardel. Y puse grabador. Y largué. Y yo, para mí, lo acompañé bien. Cuando escuché la grabación era un desastre tango. Gardel, por un lado, la guitarra con Gardel, pero yo no tenía nada que ver. Dije, me voy a la puerta a mi casa y me agarré una bronca. Digo, pero ¿dónde está el misterio acá? ¿Sabes dónde estaba el misterio? Digo, yo digo, voy a acompañar a los guitarristas. Y ¿sabe una cosa? Fui con los guitarristas y salió el pelo la grabación. Perfecto. No tenían controlado ellos. Lo tenían... Mire, una vez... Qué barba. Le hice una nota a Pagés en el año 88, en La Plata. Y me trató... Don Armando me trató como si me hubiera visto toda la vida. Y yo solamente acompañé una sola vez a Rivero con él y Pizera. Acá. En el cilindro. Estaba el canal 10 cuando recién empezó el cilindro. Vamos a ver. Entonces, le dije, Don Armando, yo creo que tengo idea de que usted estuvo a punto de ser uno de los colaboradores de Gardel. Sí, me dijo. ¿Y qué pasó? Ignacio no me dejó ir. ¿Y cómo fue la cosa? Y yo ensayé 25 ensayos. Ah, sí. Un galer. 25 ensayos. ¿25 ensayos? Sí. 25 ensayos. Y me pagaba los ensayos. Pero ¿sabe qué? Cuando le dije a Ignacio, dije, ¿por qué se va? Porque me paga bien. Y Cochini dijo, ¿cuánto le paga? Me paga tanto. ¿Qué dice que yo le pago? Claro, era un problema grave para Cochini. Hacía 20 años que estaba bajé con él. Juntos. Mirá. Claro, entonces dijo, ¿y qué pasó? Y tuve que hablar tarde. Le dije, mire, Don Carlos, perdóneme, pero bueno, después de todo, el Tano es un amigo. Sí, pero si podía chorar el guitarrito, se lo chorraba. Se lo llevaba. Se lo llevaba directamente. Qué barra. Quería sacarlo a Aguilar porque le traía problemas, Aguilar. No se comportaba bien, amigo. Perfecto. Pero fue un problema, porque todos fueron peones de él. Porque se le estaba hablando de idearte, de Maciel, de Pessoa. Siempre fueron atrás de él, porque era un fenómeno que dominaba la púa. ¿Qué pasó? Cuando era muchachito, él fue con el hermano Francisco, que según Silvio Aguilar, me decía que Francisco tocaba más que José. Porque entonces había un problema, estuvo preso, que después murió. No me dice que eran más guitarristas que él. Pero ¿qué pasa? El asunto es de que cuando José Aguilar fue con Francisco a estudiar, él fue a estudiar mandolina, José. Bien. Que tenía un dominio del plectro tipo y tocaba con la púa en el aire, ¿se da cuenta? Ah, perfecto. Venía de la mandolina, él aplica la técnica de la mandolina a la guitarra. Pero claro, tocaba con la púa y ¿se da cuenta? Fantástico. ¿Usted sabe que yo tuve el honor de tocar con Hildo Tabasara en Manhattan? Tengo la compasita, lo estoy acompañando al Hildo Tabasara. Allá en el centro del par, está frente al centro del par, vivía en el décimo cuarto piso. Hablaba nueve idiomas, Natalicio Lima. El otro había muerto. Ah, fenómeno. Tengo un cipri. Hilario, le pregunto, esos guitarristas, o sea, ahí ya viene la tradición de la púa, ¿no? Con Aguilar. ¿Qué tipo de púa usaban esa gente? ¿Qué tipo de púa? ¿Qué eran púas gruesas de caray? ¿Qué material usaban? ¿Qué usaban? Un material negro. Un material negro que no le puedo explicar de qué tipo estaba hecho porque era negro. Me acuerdo que yo cuando di una charla sobre él, lo enfoco a Aguilar, digo, fíjense en el detalle. Cuando él está siendo sostenido, Aguilar, tantea con el índice, tantea el filo de la púa y ve que está media migra y la da vuelta. Eso es a nosotros a nosotros mismos. Y los motores no podían creerlo, vio. Si lo habré visto de veces, ¿no? Mirá. Era chata, no creo que tuviera más de 0,75, pero se ve que si la hacía él lo que era negra, de tres puntas, ¿vio? Eso sí, porque se ve en la grabación. Ahora, el índice de Caray, pero de Caray sabe cuánto medía de espesor la púa del índice. dos milímetros. Dos milímetros. Perfecto. ¿Sabes qué cosa? De espesor. Él no le pegaba, él la peinaba nomás la púa. La peinaba. Le voy a contar otra cosa, Julián, mire si lo habré observado. Vio que en todo el diapasón, entre trate y trate, él le hizo una canaleta para que el dedo avanzara más hacia el diapasón, para ganarle centésimas de segundo a la velocidad. Mirá. ¿Te das cuenta? Era un, fue un futurista, fue un futurista, o sea, desarrolló toda una, toda una idea en la cabeza, ¿no? Qué barato. En guitarra fue un giro y después escuché a otro hombre que se llamaba Tito Francia. Ah, enorme, enorme. No solamente tocaba bien la guitarra, sino que tocaba bien el piano. Ah, mire, no sabía ese dato, qué interesante, era buen pianista. Sí, 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 yo tengo grabaciones de Tito Francia, que lo acompañaba, Berti, que lo uruguay es un guitarrista de torno. ¿Cómo es el ida y vuelta de los guitarristas de Uruguay a Argentina y viceversa? O sea, ¿hubo un ida y vuelta en todo ese periodo? ¿Iban y venían? ¿Cómo era el, cómo era ese, ese cambio musical? Venían, de pronto venían con la primera guitarra de cantor. Bien. Ah, qué buen dato. Venía Charlo y traía besada con él. Ah, buenísimo, buenísimo. Traía besada con él y si no, si no era besada, él venía con Grela o con Iglesias. Bien. O con Alonso. Porque el tío que tenía la guitarra Charlo allá por el año 35, 36, era besada, Grela y Alonso. Perfecto. Cuando se va a lo otro, Grela prepara al hermano y le hace poner el nombre de Alonso para que no cambiara, que el tío no cambiara los nombres. Y era el hermano de Grela. Impresionante. También estuvo Iglesias estable con Chavo. Ahora, cuando vino, de pronto hubo el carril a Camotevide en el año 75. Me ubican y yo hago la terna con Gorría y Manuel Núñez. Buenísimo. Claro. Venía con una o con dos guitarras. Cuando venía el otro Gómez, acá venía Cané y Mario, de apellido Mario. Mario. Y acá se le ponían dos guitarras o una guitarra más al otro Gómez que yo la iba a ver. Y así cuando vino Horacio de Valle en el año 56, marzo del 56, vino Horacio de Valle, vino con Pagés solo al costado de la derecha de Horacio de Valle y en el núcleo de cuatro guitarras estaba dirigiendo las guitarras Cuello Rodríguez. ¿Le suena? Qué bárbaro. No, pero es impresionante. No, no lo tengo impresionante. Cuello Rodríguez. Cuello Rodríguez creo que fue compañero de Virginia Vera, compañero de ella. Bueno, Cuello Rodríguez tenía a Bogarín, José Bogarín, guitarrista buena, segunda brujual, a Pocho Ferreira que ahora viajó a Estados Unidos pero se fue ya hace años que no toca la guitarra porque fue chofer de la presidencia de la república este hombre. Y el otro era Gualberto López que yo lo integré cuando hice el primer cuantito con Cita Rosa lo integré con la guitarra. Gualberto López. Perfecto, o sea que venía Peralta con Antonio Tormo o venía Enrique Bruso con Néstor Feria y acá se le prende la sota guitarra. Buenísimo, buenísimo. Ahora, cronológicamente ¿en qué año usted empieza su trabajo digamos con el tango profesionalmente? ¿En qué año usted arranca? Mire, como le vuelvo a repetir que soy autodidacta total, nunca estuve, yo sabía hacer los acoles y no sabía los nombres. Ahora, ¿qué ocurre? Alberto Larriera que fue una de las buenas guitarras de mi país, Alberto Larriera que su verdadero nombre era Juan José de Feo me cita una vez porque cumplía años el club de mi barrio Villa Española el barrio Villa Española que pertenece a la Unión. Entonces, cumplía años del club y un señor Héctor Galo que cantaba tangos gardenianos cantaba bien era muy amigo de ellos y lo trajo para mí era un fenómeno Larriera y vino con otro muchacho que desapareció también San Carlos García ahora a ver entonces en un momento dice usted toca un solo guitarra le digo no señor yo tenía un susto barro que era Larriera guitarrista de primera pero nada yo un palomita blanca y esto no lo hace yo con el re menor bueno vamos a hacerlo ahora qué pasa cuando vino la parte mayor me empezó a apurar y yo tocaba con la uña con el pulgar me empezó por Arria y yo lo que pude y cuando terminamos el tipo dijo los felicito no señor si usted casi metiera casi si yo no hago el alzapú va a meter a usted para afuera a mí no sabía nada pero era veloz entonces me llama y empieza a salzar conmigo y debutamos en Radio Carro en el año 60 con Roberto Rodríguez Luna un cantor criollo muy bueno nuestro y ahí lo mío ahí empieza ese es su punto de partida ese es su punto de partida de profesionalismo entonces siempre me unía a ellos a ver cómo cómo se comportaban a ver qué podía aprender de ellos y bueno y así me fui haciendo con uno con otro y bueno hasta que al final el tango yo ya lo tenía dentro mío por Gardel porque siempre fui admirador de las guitarras admirador de Gardel admirador de Gardel siempre aparte le voy a repetir que no dejo de reconocer que los guitarristas de Corsini fueron los mejores magníficos lejos pero lejos no le pide que se lo le pone Tío León y no hacía lo guitarrista lo guitarrista deja trabajar porque Aguilar le habla a Gardel y lo hacen los instrumentales usted compara un instrumental de la guitarra de Gardel a los de Corsini no tiene que ver hay una diferencia exactamente hay una diferencia exactamente buenísimo hay una diferencia un profesional Hilario en su formación autodidacta porque es interesantísimo porque usted después aborda obras que son complejas o sea usted aborda tangos que no son tangos simples o sea yo le hablaba antes sobre Esclavo que es una obra de Joaquín Mora que tiene una complejidad armónica muy alta o sea usted todo lo sacaba de oído copiaba las orquestas que copiaba yo le pasaba a mis compañeros les pasaba los arreglos mire que la segunda guitarra que yo tuve fueron mejores que yo todos pero yo imponía lo que yo quería hacer chao o sea a mí me sobraba el caradurismo que a ellos ya ni van a hacer qué bueno qué bueno esa es la verdad qué bueno ¿me entiendes? y bueno y me fui armando de a poquito usted sabe que acá hubo un payador que se llamaba se hacía llamar Clodomiro Pérez pero su nombre real era Rosalío Clodomiro Agriel Pérez pero se ponía se ponía Clodomiro Pérez bueno ese hombre me dice una vez mire esto cayó me dice a mí yo no escuchaba el hijo me dice los hombres son como las piedras se pulen si se golpean si no no se pulen y usted ve que el canto rodado se pegó millones de veces para quedar redonditos pero no nacen se nacen así golpeándose y ese es lo mismo si usted se golpea si usted no sufre no aprende y si usted no escucha tampoco aprende bien o sea que usted escuchaba usted iba a escuchar todo lo que pasaba por usted escuchaba lo llevaba a la guitarra lo llevaba a la guitarra ahí va armaba se armaba los tonos o sea di los nombres y los tonos si se juntaba con alguien de oído o sea usted no sabía si era un dominante de re o un re después los aprendí después los aprendió bien bien en el aspecto de los profesionales tuve que aprender los nombres perfecto perfecto ahí van pasando vuelvo a repetir he tenido grandes satisfacción mire una vez la compañía Fetiche ¿sabe quién era? Fetiche no lo conozco pero anda después de de Chabuca Granda era Fetiche era Peruana bueno venía acompañando venía acompañando el hijo de Berti en el requinto tengo la foto tengo la foto yo estoy con la guitarra y el hijo de Berti acompañándola en Cana 4 a Fetiche bueno sabes que tuve el honor de acompañar a Chabuca Granda yo de Mario que lindo honor para mí eso la compañía mundialmente conocida era el ardel peruano totalmente totalmente que lindo que lindo le comento mi papá la acompañó también cuando estuvo en la Argentina es el bandoneonista él y siempre me cuenta esa historia que estuvo con Chabuca Granda en la Argentina y estaba emocionado mire le des cuento tuve el honor de acompañar a Jorge Ruiz a Hugo Carril a Maure a Roberto Rufino a Miguel Montero a Enrique Duma a Raúl Aviv a Charlo a Armundo Rivera a Ru Durante a Nelly Vázquez ¿me entiendes? a Alba Solís que tengo grabaciones con Alba Solís y bueno son parte de la vida de uno para mí es un tesoro que ya prácticamente no tiene valor porque las nuevas generaciones no saben nada espere espere que no pero vamos a vamos a hacer esto ahora vamos a hacer ese juego porque me interesó me lleva a donde yo quería ir vamos a separar vamos a ir por partes usted acompañó a todas esas figuras y yo quiero detenerme en algunos porque si no tenemos que estar un día entero y quiero que usted me describa cómo era trabajar con esas personas tanto de lo que era bueno o ensayar previamente o cómo era lo que pedía qué ritmo le gustaba a esa gente cómo le gustaba que hicieran las guitarras yo quiero empezar por uno que para mí después de Gardel es enorme porque no solo es un gran cantante sino que es un compositor increíble Charlo cuénteme cuénteme de Charlo cómo era Charlo con Charlo cuando me lo presentan me miró de arriba abajo y me diciendo y vos me vas a acompañar a mí es la sensación que tuve y digo este tipo va a tener problemas conmigo y digo bueno maestro ¿qué es lo que va a hacer? no, no me muestren la partitura porque yo no leo mucho ¿cómo? no, yo no leo mucho y dígame como en la mano que yo le voy a leer y entonces me notararió y me acuerdo que la vuelta de la vida ¿se acuerdan? la vuelta de la vida fue la vuelta de la vida que bueno la vida del primer tango que lo acompañé después cantó esclavo ¿cantó esclavo? sí, cantó rencor bueno, no me acuerdo de su tema entonces así ahí mano a mano ahí después yo armé la guitarra nos acorde la acompañamos de vuelta después hicimos la instrucción y ahí quedó estaba en el programa de Sábado de Tango que era de Miguel Ángel Manzi pero ¿qué pasa? Manzi tenía un programa solapado en Maldonado en el canal de Maldonado que la jopió me la jopió porque no salió en el canal 4 salió allá en Maldonado ¿me entiendes? mirá ah sí, sí pero acá en ningún espectáculo lo acompañé a Chama a Rivero también fue en Canal 10 que lo acompañé una sola vez al mundo Rivero después a Magal yo también lo acompañé muchas veces y ella ¿sabes cuál fue el enorme grande que tuve yo de Hugo del Carril? a ver Hugo del Carril otro cantante enorme Hugo del Carril personal no imitaba a nadie muy personal total él cantaba de otra manera y era él ahora va a ver entonces viene el 75 que venió con Gorría y Manuel Núñez ahora en el 76 lo vuelve a contratar un hombre que había fallecido que era contratista se llamaba Juan Carlos Solá que hacía espectáculos gigantes acá y ¿sabes cuál es el enorme grande este Julián? que Hugo me pidió a mí él pidió que se va a poner el guitarrista no, pero tenemos no, no, no dijo yo quiero no, no, no y ¿sabes qué? una cosa si decían no, no igual se iba y me fueron a buscar y vine y ensayé con él no tuve ningún problema ¿cómo fue el ensayo Hilario? ¿cómo fue el ensayo con Hugo del Carril? ¿cómo fue? ¿cómo era el trabajo con Hugo del Carril? él estaba en el Hotel Crillón en la calle Andres él estaba allí entonces estaba en la habitación creo que era uno de los siete bueno estuvimos ensayando con él me dice mire acá yo voy a hacer esto voy a hacer en blanco y negro porque yo se lo escuché a feria cantar y siempre le voy a hacer voy a hacer ¿por qué la quise tanto? voy a hacer Llorón El Portoñito entonces sí, sí Llorón un hit ahora va a ver entonces lo acompañé en otros lados también lo acompañé en Kibón lo acompañé en El Palo del Cerro lo acompañé en El Platense ahora va a ver entonces en un momento estaba en el Estera Italia que venía el grupo de artistas de Argentina de ahí de Zulpago que se llamaba las figuras del Maipo bien del Maipo perfecto perfecto el teatro sí, sí entonces estábamos acompañándolo y un bobo de la platea un bobo dijo un solo de guitarra como despreciándolo y el tipo dice ¿cómo no? viene al lado mío me da el micrófono le digo no señor perdóneme maestro para mí es un gran honor acompañar a los dos y se acabó y él dijo ustedes lo escucharon a la gente ustedes lo escucharon como diciendo una cosa misma fantástico fantástico voy a hacer un atrevimiento de eso escúcheme a la escuela hay que estar a una figura le voy a hacer otra pregunta más a otro cantante que sé que usted acompañó por lo que he leído y me parece uno de los grandes primeros no solo gran cantante sino gran decidor que es Floreal Ruiz usted estuvo con Floreal claro tengo grabaciones con él cuénteme de Floreal Floreal es uno de los grandes decidores antes de Goyeneche que es increíble como decía y casi olvidado y casi olvidado exactamente me dice digo que va a ser maestro escúcheme tengo la grabación dice que me van a hablar de amor te parece bien dice y canta marioneta que la rompe toda hermoso 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 y canta la fulana y cómo se sentía usted cuando acompañaba porque es un es diferente a a Charlo es muy diferente a a Delcarri son todos distintos son todos distintos mire para mí era una gran satisfacción estar a lo de esas figuras reconocido por toda toda su América igual que con Mauré ¿me entiende? aunque tenía su cosita Mauré a veces se iba cuando él quería se iba al diálogo venía de vuelta tú sabes que es así me da magrés ¿y ahí qué hacíamos maestro? Hilario ¿qué hacíamos maestro? le acomodábamos le agregábamos un tiempo más para que quede más o menos el cantor dentro lo dejábamos solo lo dejábamos solo y él volvía claro tenía más cancha que el estadio ahora quiero pasar a dos voces que son increíbles una mujer que en Argentina no tuvo realmente el reconocimiento que yo creo que se merece porque escuchando las grabaciones que hay en internet me pareció una voz yo diría lírica que por lo que leí ella no tenía formación Amalia de la Vega Amalia de la Vega ah el trango de folclores eran mis amigos esa cantante Amalia de la Vega cuénteme cómo era trabajar con ella porque la afinación de esa mujer es autodidacta no tuvo escuela es increíble por eso le pregunto ella nació en Cerro Largo cuando cuando ella fallece tenía 80 años ella murió el 24 de agosto del 2000 claro hay unas entrevistas que pude ver en internet llegaron a hacerle unas entrevistas muy lindas la acompañé muchos años a ella no teníamos ningún inconveniente con ella nunca ni un cine ni un noco al contrario donde viajábamos entonces un día la llaman de la llaman de Durazno el festival de flores de Durazno entonces me llama a mí y dice ah Hilario pero a mí es un honor yo la había acompañado en el 65 en Radio Carve durante tres meses mire esto se lo voy a contar no es primicia pero usted por ahí va a ser primicia queda entre nosotros estaba escuche con Guadalto López estaba en el guitarrón y yo en la guitarra en Radio Carve hicimos octubre entonces el último programa de octubre me dice López yo le voy a hablar a la canaria y dice vas a ver que es arreglar y hacemos un mes más digo ¿te parece? sí vas a ver dice María vio que lindo que están saliendo las guitarras y usted que lindo puede hacer un mes más lo mira sube la escalera estábamos abajo en el estudio no quería fonoplatear y habla con Defeo y baja y dice bueno vamos a ser vamos a ser noviembre escuche ahora vino el último programa de noviembre y me dice López Obrador dale vos no que le hablás yo no tengo la canaria que tenés vos estás mal no si bien que la canaria arregla no vos buscales la vuelta me dice ahora va y era el último programa y le digo qué lástima y ella me decía Guerre a mí ¿cómo toca usted la guitarra salvagama al pelo? ella me decía Guerre ella me decía Guerre pero cuando me anuncia va a manchar Romino le digo Amalia vio qué lindo sería ¿sabe qué? ahora vienen las fiestas digo yo siempre hay algún gastón más hay algún gastón más y qué lindo sería cerrar el año con usted y se dice bueno fuiste vos que le dijiste y sabe subió y viene y dice bueno como la hace siempre ¿cómo la ve? yo quisiera saber qué cantor hizo eso en la radio y con qué respeto la trataban a ella quiero saber si hubo alguno como ella no fuimos por unos meses cinco o tres meses una vez qué varo qué varo aparte una mujer divina porque éramos amigos ella me decía ¿qué hora es el ensayo? digo a las seis venga a las cinco era una orden entonces iba a las cinco y preparaba el mate galleta y me daba mano cuando sonaba el tiende escondía todo y quedábamos esperando qué lindo qué lindo qué bueno divina mujer y la otra mujer que quiero preguntarle porque hay un disco que los que quieran escucharlo está en internet y se puede escuchar que hablamos recién la perla negra del tango donde usted hace los arreglos que es una cosa increíble o sea todo lo que pasa por atrás del cantante hay una cantidad de notas de arreglos de cosas que son increíbles con lágrimas ríos ¿cómo fue ese trabajo? Hilario ¿cómo fue ese disco? bueno ya le vuelvo a repetir lo que dije que no iba a grabar ella y yo dije yo pongo la guitarra y bueno se ensayaba en mi casa yo vivía en la calle Cerratosa allá en Villa Española y vino a ir a saludar con Espinosa en el guitarrón Ariel de los Santos en guitarra segunda guitarra y fui armando los trabajos de esa forma yo le decía bueno acá vamos a hacer esta cosa pero primero vamos a ajustar los acordes y ajustamos los acordes ¿verdad? después las intrusiones las hacemos nosotros cuando en el próximo salio ya le hacemos las intrusiones primero los acordes acompañando a los acordes después hacemos las intrusiones y la mechamos entonces íbamos armando esa cosa y se armaron los temas que va en ese que después la mano fue la mano de ese disco después se olvidó de mí y empezó a hablar que estuvo con fulano que estuvo con sultano y a mí para afuera pero el trabajo se hizo y se iba a perder no no es que es impresionante es impresionante y Dario lo que tocan las guitarras atrás es una cosa impresionante todo lo que van haciendo es una cosa impresionante o sea es como una sinfónica de guitarras y el cantante o sea apoyan perfectamente al cantante pero no distraen al oyente pero es impresionante o sea al guitarrista que le gusta escuchar la guitarra atrae muchísimo lo que está pasando atrás es increíble les voy a contar algo resulta que yo traté siempre de no copiarle a nadie de hacer los arreglos míos aunque no fueran tan buenos como los de los demás pero yo quería que nos dijera ah está copiando personales bien nota una diferencia usted nota una diferencia que no hay ningún arreglo que se parezca a ninguno es lo que uno escucha es muy particular la forma lo que está atrás es muy particular es diferente claro antes de dormirme yo iba iba ganando los acordes antes de dormirme antes del ensayo iba a ir ganando los acordes bueno acá puedo hacer esto puedo hacer aquello y cuando venían en el ensayo los hacía y bueno inclusive hay una persona que a la mujer usted nunca la escuchó que se llamaba Gloria Grova no no una gran cantante yo grabé cuatro temas con ella nada más y otro otro nombre que grabé con Susú la señora Rodríguez Castillo que cantaba muy bien los tambores y ella canta en homenaje a Galdés canta seis temas criollos y seis temas clásicos de Galdés se llama Susú interpreta Galdés con Hilario Pecho con Hilario años 70 ahora Hilario le pregunto vamos a la parte técnica del arreglador o sea por más que usted me diga que que digamos es autodidacta que no estudió la música estaba con usted entonces me gustaría como en todos los trabajos como veo que fue haciendo cómo usted organizaba la cuestión de los arreglos con los guitarristas cómo era una nos juntamos y teníamos que hacer esclavo por ejemplo cómo era la práctica qué es lo que usted iba haciendo cómo determinaba las segundas voces cómo hacía abriendo los santos y digo sáqueme la segunda de esta voz y me gustaría que me hiciera esta que pasa al dominante conduce al dominante entonces él hacía la parte digo bueno un pocho le decía el guitarrón ahí hacerme este acorde y este otro acorde que quizás ellos deben cambiar pero sobre la marcha antes que venía el cantante antes antes sí 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 la cocina digamos se juntaba se juntaba todos que estábamos tranquilamente ensayados sabíamos que estábamos seguros venía ella y le poníamos el arreglo a ella que nunca tuvo problema ninguno porque ella cantó cómodo pero digo a lo largo de todos los los trabajos que usted fue haciendo porque después usted hizo muchos discos dedicados en homenaje a Gardel donde graba las guitarras como si fueran las guitarras de Gardel sin el cantante claro sin Gardel para que la gente escuchara para que la gente escuchara el trabajo que hacían atrás de Gardel los guitarristas perfecto perfecto porque si no la gente pasa desapercibido que escuchan a Gardel y la guitarra que no importa a nadie no 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 ellos hacían su trabajo y ahí cómo se organizaba en esos arreglos que usted hace a tres guitarras no tenés en el disco es en el disco nos turmamos vio bien yo hago un arreglo hago la instrucción pero sabe qué pasa yo no 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 hice ningún arreglo yo hago lo que hacían ellos además está grabando el tono está en el tono que ellos grabaron bien bien o sea ahí usted tomó un trabajo de transcriptor digamos se fue directamente ahí y hizo lo mismo sin Gardel y la melodía obviamente por una de las guitarras ahora ¿qué hizo la melodía? ¿siempre la lleva usted o van alternando? la mayoría de la melodía la hago yo porque lo voy cantando yo el tono bien bien escúcheme pero sabe qué el primer disco el primer nomplay se graba con los temas clásicos de Gardel y el segundo nomplay el segundo lo hago con la autoría de los guitarristas de los temas bueno claro para no olvidarlo y me pidieron el tercero es que no acá se terminó allá estoy cumplido no hago más nada y quedaron esas dos esas dos de reacciones seguro se hizo con mucho cariño y con mucho respeto no es fabuloso tango en Argentina y la guitarra de tango en Uruguay usted conoció un montón de guitarristas de ambas orillas ¿usted siente algún tipo de diferencia en el toque? ¿hay alguna diferencia o no? hay, hay, hay cuando escuchamos a Roberto a ver de un kilómetro sabemos que es él estamos hablando de Roberto Grilla claro cuando escuchamos a Cané escuchamos a Cané sabemos que es Cané la primera guitarra porque tenía un sello y sentimos un solo de guitarra y es Verón perfecto usted me puede decir que si a mi guitarrista tocaba mejor que Verón pero él puso un sello un sello buenísimo buenísimo ¿pero hay algo en el toque en el toque entre el guitarrista uruguayo de tango cuando toca el tango usted siente que hay una diferencia cuando toca un grupo de guitarras de tango de Uruguay un grupo de tango de guitarras de tango de Argentina ¿usted siente la diferencia rítmica? hay una diferencia porque hay una onda de costumbrismo de haber escuchado los guitarristas argentinos a Francia a Peralta a Villavicencio a todos los guitarristas de ese momento por ejemplo cuando grababa con Charla Besada y dejaban una escuela ¿me entiendes? cuando graba Néstor Feria graba dos discos en el 36 por ahí hay un disco que está Garela está Los hermanos de Marzaro y Saldívar de Minas Pérez y en Chumbales Los Perros y en el otro que en blanco y negro y quisieras que viviste está Bruzo y los hermanos de Marzaro y se metía a Feria también a acompañar perfecto perfecto esa gente está olvidada ahora su relación con Roberto Grela que usted me dijo ¿podemos hablar un poquitito de eso? ¿cómo no? ¿cómo no? cuéntenme un poco en una oportunidad viene a acompañar a Rubén Juárez viene Garelo viene Roberto y viene el Aibis ¿verdad? con Rubén Juárez y me lo voy a ver al Solís pero antes que eso había había venido Roberto con Troilo y yo fui a verlo en el patio y charlé con él inclusive déjeme llevarle la guitarra yo le llevé la guitarra para el hotel entonces me miraba y después cuando yo fui a grabar a la Argentina lo llamaba y nos tomamos un café ahí en la calle Sarmiento cerca de Casanúñez y él me contaba anécdotas me contaba cosas lindas que yo las fui registrando para contárselas a la gente que no tuvo la oportunidad de escucharlo a él ¡qué bueno! para que no se pierda ¿entiendes? ¡qué bueno! sí, exacto con Charlo con Feria con esto me contaba cosas hermosas nunca toqué la guitarra con él jamás me lo sigue amigo tengo fotos dedicadas por él y nos sacamos una foto en el camarín del Solís con Rubén Juárez con Horacio Quintana que había traído a Rubén Juárez con Laine con Garelo y con Roberto una de las emociones grandes que he tenido reciente digamos hace un año atrás fue cuando me llama Soria la Academia del Tango y me nombra socio escuché ¿es algo mejor? no y claro que sí Hilario no, no para mí fue una cosa tremenda mire la emoción que sentí igual que cuando me dio un charruado de uno Durán ¿me entiendes? esas cosas que le pegan que no se repiten mucho entonces tiene la sensibilidad de haber respetado a los anteriores guitarristas que uno conoció entonces usted se da cuenta de que habrán sentido también en algún momento aunque no han sido reconocidos exacto ahora me gustaría hablar con usted Hilario que usted es una persona que como me dice respeta la historia respeta el antepasado lo cita para ir al futuro como debe ser vio que en el tango siempre se ha como escondido un poco la parte afrodescendiente de muchos músicos del origen de esa milonga de ese candombe que llevó al tango usted como como piensa ese origen como ve ese lado bueno mire acá nosotros como ustedes nosotros nos basamos mucho en las costumbres en las músicas en los bailes que traían los invasores que descubridores y acá había habitantes eran invasores bueno cada uno dejó su parte y acá los anteriores a mí nuestros antepasados le iban acomodando las melodías de acuerdo a su manera igual que y aprendiendo de los argentinos porque le voy a decir algo con todo respeto cuando todavía no estaba fundada la ciudad de Montevideo ya existía la señora del buen aire que era Buenos Aires que fue Mendoza y bueno esa gente escuché acá había indios y Puma y allá había ciudad ya había ya había un pueblo armado ¿entiendes? ahora ¿qué pasa? cuando vinieron los esclavos aquí esa pobre gente que lo quieren imponer como representantes nuestros que no es así que no es así igual que ustedes en San Telmo no es así y esta es una mentira lo que quieren imponer que son no, no, no ellos estaban acá para limpiar los carruajes para cocinarle a los patrones para lavarle la ropa y darle el pecho a los hijos de la señorona del Montevideo Antiguo escuche ¿entiendes? ellos cuando les tiraban los trapos de colores ellos se metían a su manera recordando su África y haciendo golpeando una cosa golpeando la otra ¿qué van a hacer representantes? fue una parte de algo que después se movilizó en el candome y en los lugolos pero acá acá no se respeta al payador que fue el verdadero importante de nuestra ciudad por ejemplo Bartolomé Hidalgo que nació en 24 de agosto de 1788 lo bautizaron en la catedral le pusieron Bartolomé Hidalgo ese hombre desde la muralla con su guitarra con Victoria la payadora y con Valdenegro el payador provocaban desde la muralla a los portugueses que eran los invasores y ahí creó los cielitos en el año 1820 1820 creó los cielitos que es la única música que nos corresponde que es un legado directamente de Bartolomé Hidalgo el cielito el cielito que también le ponen cielito a los estilos cuando viene el balseado bueno eso bueno eso fue y nadie lo reconocía a Bartolomé Hidalgo ¿se da cuenta? ¿por qué? porque era uruguayo ahora no se olvide de que inclusive la gente que estaba bastante empapada en la historia de la Argentina lo llamaron el padre de la poesía criolla del río de la plata que no es poca cosa Lugone lo critica y Lugone no le ataba los zapatos a Bartolomé Hidalgo y él sería un gran escritor con todas las medidas pero lo que él tenía y lo que cerraba en los diálogos patrióticos inclusive nadie podía con él y otra cosa más le voy a decir fue el hombre que empujó el teatro acá ¿por qué? porque un día entró en un barracón abandonado lo arregló lo pintó hizo el escenario y ató arriba y le puso el sentimiento de un patriota el único unipersonal de él y ató él después como no aceptó las invasiones se fue y murió Morón lo dejaron morir como si hubiera sido un perro que molestaba ¿me entiendes? mirá como murieron tantos de nuestro país murió Artigas fuera del país murió Frenjo Sánchez murió Ricardo y otros tantos grandes que han muerto que no me importó a los que estaban acá ¿me entiendes? entonces lo verdadero los verdaderos fundadores y la guitarra se hizo la patria se hizo con la guitarra en los fuegones artiguistas ¿me entiendes? y con Bartolomí Galgo inclusive pero es porque hablan de los demás no se ve que viene un político está cinco años a los cinco años le ponen un nombre ¿y qué pasó con aquella gente? ¿hay un reconocimiento? no eso es injusto será porque uno que está atrás de un cantor que no sabe si va a llegar o no pero no le ponemos una tarifa diferente fíjese una cosa un muchacho que canta lindo que entona bien ya es la figura y lo nombra usted si quiere usted tiene 50 o 60 años con la guitarra lo nombra si quiere y la figura es él ¿cómo la ve? qué bárbaro qué bárbaro es una gran reflexión ahora Hilario me vengo al presente vengo todo para acá al presente las guitarras montevideanas usted toca ahí pero usted comparte con tres generaciones más o menos hay hay muchos más jóvenes claro usted es el mayor bueno después me sigue Sadi qué grande Sadi claro que sí Alfredo hace muchos años Sadi y al hermano ¿y qué se siente ahí? ¿qué se siente cuando usted está con esos jóvenes guitarristas montevideanos? o sea ¿usted siente que hay una continuidad mire le voy a decir algo que me llegó muy hondo fíjese que los pibes que tocan la guitarra que se las pelan le hablo de Ibarur le hablo de Polio Rodríguez le hablo de Mendaro le hablo de otro muchacho Enzo escuche tocan y tocan la guitarra ¿sabe qué? la emoción de que ellos me miran y sienten en honor de estar conmigo escúcheme cuando yo tendría que ser al revés y lo siento porque yo soy respetuoso de ellos y les digo yo soy el mejor de ustedes no maestro no me diga maestro no porque ustedes no enseñan a nadie nada simplemente estoy viendo que las generaciones nuestras vamos a estar viendo pero eso es la importancia que tiene el hecho de estar integrando un grupo de 10 guitarras fabuloso probablemente el virus rompió todo ya tenemos 4 contratos antes de la pregunta final que me encanta me voy a dar el gusto de hacérsela a usted maestro pero me gustaría hablar de un digamos un cantante que usted acompañó que también volvemos a lo mismo un gran digamos locutor como usted lo cita muchas veces pero que marcó a muchos jóvenes hay muchos jóvenes que escuchan su música que es Alfredo Zitarrosa si hablarme un poco de él como era trabajar con Zitarrosa mire la primera vez que que yo lo trato a él yo estaba tenía un contacto con un sello que se llamaba Golout que era canto de oro inmediatamente se interrumpe porque cambia este una una empresa cambia el nombre y se llamó Casa Pravos y ahí Casa Pravos después hizo el sello tonal tonal exacto ah mirá yo estaba grabando en tonal estaba grabando inclusive temas de de Vítor Lima aquel maestro rural que escribía tan lindo que los lepaninos le cantaban muchas cosas bueno y grabamos un play con él y en ese momento Rodríguez Roque que venía de Anta Telefun que tiene un sello que fue el más importante del país este me dice escuchá esta grabación Hilario y pone aprieta el botón y apareció ¿sabe que le escuché yo? y eso era y digo esto es un tropero con guitarra ¿qué me quita? lo tengo más la voz de futuro para vos escuché bien la voz de futuro se la para vos no por el contrato sí pero que me caigan ¿quién es este? el locutor sí que se dedica a esa locución escuche salimos de la radio salimos de la radio y ¿qué le digo? que íbamos llegando a Ejido y dice Rodríguez Roque ahí viene Alfredo detrás que gris venía bien peinadín Alfredo hola Américo se llamaba Américo Rodríguez oh ya le abrazan y dice mirá que casualidad este es un guitarrista que te va a acompañar en la larga duración y ahí me dio la tarjetita y ahí quedamos con él ahora a ver cantaba cantaba horrible escuche ¿qué es horrible? una cosa es hacer locución otra cosa es cantar bien bien ¿y sabe que lo distinguió Alfredo? lo distinguió la voz de él y la manera de decir bien nunca fue cantor decidor muy bien y pronunciaba muy bien y ahí ahí me di cuenta que este tipo podía proyectarse y entonces traté de ayudarlo en lo que pude y él quería que yo siempre estuviera con él pero ¿qué pasaba? había un problema grave él era neurasténico que cambiaba la pizarra al rato nomás y a mí me van a romper la guitarra en la cabeza y yo me fui tres veces y olvidó no lo bancaba al único que no echó fue a mí me fui tres veces y olvidó con él no, era insoportable pero un hombre muy servicial un hombre que era capaz de comprar una casa y él vivía en un medio tanque no le importaba no le importaba nada qué bárbaro qué bárbaro esa es la verdad y bueno y otra cosa le voy a contar que usted a lo mejor sabe de la pagada usted es de contrapuntos sí sí llego de trabajar yo trabajé en el Ministerio de Agricultura y Pesca era clasificador de carne venía de Canelones y me dice mi señora me dice mirá se llamó Alfredo qué quiere si sabe no sé dijo si lo puedes atender que él viene a las cuatro y si no lo puedes atender llámalo que no no que venga fines de julio del 71 llega a las cuatro en punto yo tenía el mate pronto tomo un mate le doy el mate y le digo ¿en qué te puedo servir? y él me dice chupa el mate y me dice hace dos noches que no duermo él me decía petiso a mí y me da el mate y digo ¿y qué te pasa? y quiero hacerle algo para el frente y no me sale nada no rebobiné rápido porque soy de rebobinar lento ahora va a ver y él tenía un porqué de haberme hecho eso ahora va a ver digo bueno digo ¿y para qué? para recaudar fondos porque quienes podían ayudarlo estaban presos y después de afuera ¿quién le iba a ayudar? dije ¿quién era el frente? no era nadie y ese necesitaba biberones ¿vio? entonces dije yo lo que andaba buscando ya lo tengo y miró a la señora y te voy a decir si lo hacés te lo digo si no no te lo hago cuando vamos a hacer una palla de contrapunto vos le caés a Pacheco y yo el paisano ignorante del interior nos justifica y entonces quería hacerle la jugada a él digo no 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 vos haces tu décimo y yo te contesto no es buenísimo es usted que le contesta es usted que le contesta ah es fabuloso canto con él canto con él ahora a ver no los muchachos de la ropa de la roja a mí ¿entiendes? estaba en pleno en pleno régimen y está tremendo no es que es tremenda esa grabación lo que dice casi me tiran para afuera del ministerio hasta se dieron cuenta que no tienen nada que ver con eso y me permitieron quedar en el ministerio pusieron porque acá había una la fe democrática A, B y C C era cualquier tupa la B más o menos bueno me dieron la B y me permanecí en el ministerio hasta que me jubilé pero casi me tiran para afuera impresionante impresionante el peso que ganaron con eso usted no sabe un día viene y me dice mirá tenés que ponerle el precio porque no hay problema que 20 pesos que 50 pesos no me dijiste que para que voy al fondo bueno un long play que tenía de pronto que tenía un éxito de Serrat o de Guaraní o de que fuera costaba 80 pesos un long play no un disco chiquitito que era un disco de los caras ahora a ver acá está acá está el simple el simple que bueno pues dice edición MPU me lo alcanzaba Fabián ahora le digo bueno el precio es de 500 le dijeron a él que quien fue de la idea de Hilario bueno digan en Hilario que le ponga el precio y no le discutan el precio a él así que vos tenés que bueno 500 pesos dije yo y a su vez me miró a los ojos 500 pesos no alcanzaba lo dijo en la primera gira que hicimos con el frente había 300 vendidos con la plata en la mano y había 200 llevado nada porque Sondo le matizaba 200 como la ve que bueno que muy claro pero que pasa yo me peleo con Cita Rosa porque era imbancable y también el frente me hizo para un costado ah bien después hubo otros otros problemas pero nunca lo necesité para nada siempre me defendí solo y tuve la suerte de decírselo a Mujica cuando ganó por primera vez Tabaré Vázquez se lo dejé en una feria a Mujica digo yo no hay que ser mal agradecido lo felicito por el triunfo porque yo hice esto esto y esto y ustedes me apartaron no lo es preciso pero eso no se hace porque no hay que ser mal agradecido en la vida y me pegó en el hombro dijo Octavia y a otra cosa mariposa y así fue la vida y soy así yo si viene el diablo viene el diablo y me dice preciso que me haga una gauchada se la hago que capaz que mañana lo preciso escúcheme Hilario para terminar primero primero le quiero agradecer muchísimo la charla escuché el agradecido yo porque te voy a estar poniendo en contacto con la gente que siempre admiré los profesionales argentinos los guitarristas argentinos que grande Hilario mucho aprendimos de ellos me gustaría hacerle la última pregunta Hilario que siempre hago a ver si la tiene usted que escuchó tanto escuchó tanta música ¿tiene algún tango preferido? recuerdo ¿en serio? claro ¿el de Pugliese? y cantado por Garnet Ventarrón que tangazo que tangazo Hilario hermoso recuerdo que bailación hermosa que composición dicen que es del padre de Pugliese el papá Adolfo ¿habió? muchas gracias no por favor le mando un abrazo a todos los guitarristas argentinos y a usted que está haciendo un trabajo importantísimo de rescatar del olvido a mucha gente como yo por ejemplo un abrazo grande y ojalá que se repita Pugliese 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 ¡Gracias!